Finaliza la sprint race de la carrera de Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y Max Verstappen consigue la victoria. Me veréis aquí en un fondo diferente y es que ya os avisé en la comunidad de Sport Maniáticos que tenía compromisos pero siempre Sport Maniáticos con todas las cámaras y todo analizando lo que está pasando. Grande Checo Pérez ha recuperado una cuarta posición que se ha quedado y ha recuperado la tercera a Ricciardo. Muy buena actuación con un ritmo de carrera tremendo que da mucha ilusión de cara a la quali y a la carrera en un resumen donde Hamilton directamente ha destrozado la carrera de Alonso. Veremos si la FIA en este momento decide hacer algo o como siempre se va a librar un Hamilton que como siempre al ser inglés podríamos decir que con el pasaporte veremos lo que le pasa. Bienvenidos a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y nos vamos directamente con este resumen. Amigos y amigas esto ha sido una carrera tremenda donde Checo Pérez ha hecho un adelantamiento precioso a Dani Ricciardo y donde hemos visto casualmente que Lewis Hamilton se chocaba directamente con Fernando Alonso que se chocaba con Stroll y acababa la carrera. Vamos a verlo con imágenes porque ha sido directamente tremendo. Fijaros este es el momento de la salida, mejor tracción de Verstappen como siempre. Checo ha salido más o menos bien y fijaros lo que ha pasado en la primera curva. Ahora lo veremos repetido pero Checo se ha ido largo y ha perdido esa primera posición. Vamos a seguir avanzando porque en la primera curva ¿qué ha pasado? Pues también Lando Norris. Lando Norris que esta carrera tampoco ha podido hacer una buena actuación, tiene el mejor coche de la parrilla y provocaba nada más y nada menos que un safety car y un abandono. Así en este safety car llegaba Norris. Fijaros aquí cómo se quedaba Lando Norris que seguirá siendo Lando Norris. Un safety car que venía en la primera vuelta y fijaros el detalle. Esta es la imagen clara. Cómo Alonso le choca Hamilton por al lado y tiene que chocarse con Stroll haciendo una auténtica hecatombe en esta sprint race de Gran Premio de Miami. La FIA no ha dicho nada. Veremos qué pasa. Magnussen se ha peleado con Hamilton y ha tenido como 70 sanciones. Ahora lo vamos a ver. Algunas se han merecido. Pero está claro que depende de la nacionalidad aún vemos algunas pequeñas diferencias. Vamos a seguir. Fijaros. Momento de la salida. Momento muy clave. Donde Checo Pérez, veis el humillo, se salta la curva intentando forzar al máximo neumáticos fríos que le impiden trazar la curva para intentar ponerse en la segunda posición. Este intento de Checo Pérez de ponerse a rebufo de Verstappen rápido luchando contra Leclerc, que sabéis que es el rival ahora mismo por el subcampeonato, y se pasa de frenada y le adelanta Charles Leclerc y también le adelanta Daniel Ricciardo, que ha hecho una muy buena carrera con un bisacás que funcionaba espectacularmente bien. Igual que Norris, que ha aguantado muy bien. Lástima que no tuviera las mejoras, perdón, Piastri, porque se las merecía mucho más. Y fijaros la imagen clave. Aquí podéis ver cómo Hamilton choca y directamente con Alonso le obliga a chocarse con Lance Stroll. Esto es penalización directa, me da igual que sea una salida, lo que no puedes hacer es jugar a bolos y cargarte dos carreras de un equipo. O sea, directamente Aston Martin no ha existido en esta sprint race por culpa de Hamilton. ¿Dirá algo la fía o no lo dirá? Pues nosotros dejamos las pruebas y veremos. Aquí está la prueba de que se ha retirado Stroll. Aquí vemos Norris que no necesita a nadie para retirarse. Ha tenido creo que un choque. Bueno, ya es que Norris no es ni noticia cuando abandona, ¿no? Realmente lo que hizo ayer en clasificación fue una decepción con el mejor coche. No sé si habéis podido ver la previa en Dazón España. Siempre os aconsejo verla. En este caso no he podido poner imágenes. He estado de viaje. He estado seis horas de viaje, ¿vale? Por eso es lo que digo este fondo. Pero tened en cuenta que Lando Norris en el día de ayer hizo con el mejor coche el peor primer parcial que recuerdo con un mejor coche en la historia. O sea, a su lado Verstappen es un piloto campeón. Seguía en las vueltas, ¿no? Y veíamos aquí cómo Checo Pérez se veía detrás del Visakash, encerrado, y tenía que adelantarlo para que no se le escapara a Leclerc, ¿no? Vamos a ver cómo rápidamente lo ha conseguido. Aquí vemos cómo este Checo y el de allá es el Visakash le adelanta en la vuelta 5. Una vuelta ha tardado cuando los demás, Carlos Sainz, se ha quedado atascado toda la carrera. Era importante. Mirad, vimos de carrera. 37 de Verstappen, 31-0, 31-4. Estas primeras vueltas parecían que el coche de Verstappen estaba muy bien configurado. Nada raro, ¿no? Pero luego se ha quejado y se ha quejado de verdad. Y esto da esperanzas para la cual ir a la carrera, aunque sabéis que ahora mismo, en este preciso instante, se abre el parque cerrado y en los mecánicos de Verstappen, Lambiás, etcétera, van a poder hacer cambios igual que los de Checo. Pero fijaros aquí una repetición de cómo Checo adelantaba totalmente bien a Dani Enriciardo, que con los demás ha hecho una estupenda carrera, con Checo no podía hacer nada. Y aquí veíamos cómo Verstappen se marcaba un 1-31-0 por 1-31-3 y 1-31-3 de Pérez, ¿no? O sea, más o menos mantenían el ritmo hasta que llegaba Verstappen y se quejaba. En esta vuelta que se quejaba, fijaros cómo la degradación del neumático de Verstappen, ahí tienen que hacer un cambio de setup. Obviamente lo van a hacer y lo vais a ver como el domingo el coche que va a degradar es el de Checo. No me cabe la menor duda, pero fijaros lo que ha pasado para dejar las pruebas de qué coches se evolucionan y cuáles no. 31-8 y 31-4. Está perdiendo 4 décimas Verstappen y 31-6. Checo Pérez está perdiendo 2 décimas con Checo Pérez. Esta sangría se ha visto durante muchísimas vueltas, lo que pasa es que ya directamente más Verstappen tenía una distancia de bastantes segundos. Checo Pérez lo ha intentado todo. Aquí fijaros cómo Sainz también lo ha intentado todo, pero al final no lo ha conseguido. Esa es la vez que más cerca ha estado, por decirlo de alguna manera. Y aquí vemos cómo los tiempos son importantes, ¿no? 31-5 de Verstappen, 31-5 de Charles Leclerc, 31-3-9-1 de Sergio Pérez. En esta vuelta de la carrera, fijaros que son 10 vueltas de neumático, Checo Pérez está rodando bastante más rápido y consistente que tanto Charles Leclerc como más Verstappen. En la distancia ya veis que está en torno al 4.5, a 2.0 está Leclerc, por lo tanto es demasiada distancia. Está a dos segundos y pico de Leclerc, a nada, a pocas vueltas del final y también Verstappen. Pero tened en cuenta que esto de cara a la carrera habla muy bien de cómo está el coche de Checo. Lo que tiene que hacer Checo es directamente ni tocar el coche, no tocar el balance. Ese coche va bien. No lo intentes mejorar porque sabemos que Humbir te va a fastidiar. Fijaros aquí Magnussen, que yo creo que Magnussen está cansado ya de tanta penalización y dice oye mira, como aquí hacen lo que quieren voy a liarla pero parda, ¿no? Pero parda quiere decir que yo creo que le van a quitar la superlicencia. Al menos si aplican el mismo baremo que aplicaron con Checo Pérez. Fijaros cómo saca de pista directamente a Hamilton. Esto no ha sido nada. Ha sido una de 4 o 5. Fijaros cómo Hamilton aquí abajo. Podéis ver cómo se queja. Ha sido tremendamente espectacular la lucha. Tanto es así que en medio de la lucha Hamilton ha perdido la posición incluso con su noda. Seguimos viendo en las últimas vueltas porque es lo más interesante de la carrera. De cara a analizar lo que va a pasar en ritmo de carrera durante mañana. Y ya sabéis que la clasificación de hoy va a ser muy importante porque ha sido más difícil de adelantar de lo que parecía. Y fijaros, 31-2 de Verstappen, 31-1 y 39 de Checo Pérez. Enmarca su mejor vuelta a Checo Pérez en la vuelta número 13. Cuando Verstappen no para de perder una sangría de tiempo incluso con Charles Leclerc. Amigos y amigas, esto está súper emocionante. Verstappen sí ha ganado, pero los problemas que reportaba por radio eran verdad. Fijaros que llegamos al final y finalmente Verstappen consigue ganar. Muy bien Riquiardo que ha aguantado a Sainz, hay que decirlo. Y también hay que decir que Semisa Cash no es lo mismo que el de Sunoda, pero es que ni compararlo seguro. No me hace falta verlo viendo la evolución de Sunoda durante la temporada y de Riquiardo. Que parece que le han dado un RB20, por decirlo de alguna manera. No obstante, obviamente Checo se lo ha fulminado. Checo tiene muchísimo más nivel que Riquiardo en estos momentos. Lo sabemos y es bastante obvio. Por eso le ha adelantado de manera casi, podríamos decir, tan sencilla. Leclerc se ha quedado a 2.9, al final ha dejado un poco y Checo lo ha luchado muchísimo. No solo se ha colado en el podio y le ha sacado 8.9 a Riquiardo, que Sainz no ha podido ni Piastri, sino que además ha mostrado un ritmo de carrera mucho más competitivo conforme pasaban las vueltas. ¿Qué quiere decir esto Alberto? Pues muy sencillo. Amigos y amigas, tenemos Checo para el rato. Tenemos Checo mínimo podio seguro, ha garantizado mañana. Mucho tiene que cambiar las cosas en el parque cerrado, cuidado con eso, lo sabemos. Pero Checo va perfecto. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo. Obviamente, aunque estemos aquí rodeados de otro fondo, aunque hayamos viajado, tengamos compromisos familiares, vamos a cubrir esta clasificación que es muy importante y vamos a ver qué pasa con Checo Pérez. Recordar, en esta quali es muy importante ver lo que pasa porque compararemos los tiempos con estos y con la otra quali para entender si en el parque cerrado el setup de Checo ha mejorado, el setup de Verstappen ha mejorado, etcétera, etcétera. Cuidado con Norris que ayer tendría que haber hecho la pole con mucha diferencia respecto al segundo y diría yo que es incluso favorito para conseguir la pole. Pero claro, es Norris, no es Verstappen. Si fuera Verstappen, sabemos que Verstappen se va a aprovechar eso. Cualquier piloto de la parrilla sabría aprovechar tener el mejor coche. Nos hemos dado cuenta que Norris no. Madre mía, Lando Norris que incluso reconoció que se sobrepasó apretando. Estaba marcando lilas y se apretó demasiado. Cuando apretando menos hubiera conseguido la pole. Mucha decepción. Yo Norris pensaba, era parte de todo lo que hacemos. Lo hacía como broma, ¿no? Yo a Norris lo tenía como un buen piloto. Un piloto normal, al menos, ¿no? No a la altura de Checo, no a la altura de Sainz, no a la altura de Alonso, pero un piloto normal no se puede determinar eso. La verdad que Lando Norris le ha cagado muchísimo. Y Checo Pérez demostrando que obviamente no merece la renovación en Red Bull. Merece un puesto en el proyectazo Aramco Honda. Lástima que no vaya a ser así. Pero Checo es uno de los pilotos más en forma de la parrilla.